Es hijo del pintor Guillermo de Orbegoso Orbegoso y Regina Seohane Morla, y medio hermano de la actriz Katia Condos. Estudió la carrera de psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. De Orbegoso empezó en televisión con roles en las telenovelas Torbellino, Boulevard Torbellino y Qué Buena Raza. En 2004 participó en la serie Así es la vida como Rafael Mendoza. En 2005 actuó en la obra Actos Indecentes, Los tres juicios de Oscar Wilde, Gross Indecency, The Three Trials of Oscar Wilde de Moisés Kaufman. En 2008 protagonizó la obra No te preocupes, Ojos Azules, bajo la dirección de Alberto Isola. Y actuó en el cortometraje Desencuentro. Empezó a conducir el mismo año el programa Mamá por Siempre por el canal FM. En el teatro en 2009. Actuó en el drama El Cine Eden, Led en Cinema de Marguerite Duras. Y en las comedias, Donde está el idiota, e incierto concierto. En 2010 ingresó a la serie Al Fondo y Sitio en el papel de Mike Miller. En mayo del 2011 se estrenó el musical Amor sin Barreras. West Side Story. En el Teatro Municipal de Lima. Donde Joaquín interpretó a Rick Florton. Siguió en el teatro en la reposición de Escuela de Payasos. En 2011 actuó en la telenovela Ana Cristina de ATV como Lucho. Y seguidamente tuvo el rol antagónico en Corazón de Fuego. De la misma televisora como Teo Salazar Montenegro. Luego de la telenovela, se reintegró a la serie Al Fondo y Sitio. Luego se integrará a la serie Mi Amor El Guachimandre Es.